Yo siempre estando en Barraquilla lo hago con enorme humildad y más al lado del presidente Duque. Y lo digo porque, como ustedes lo van a oír, él habla no solamente como presidente de Colombia, sino como presidente del BID, él conoce el BID como ninguno, más que yo y muchos de mis colegas. Y quiero contarles una anécdota. Cuando estábamos pensando en hacer la asamblea y yo quería tratar de que la última asamblea que me toca presidiendo el BID fuera en Colombia, el presidente Duque me llamó y me dijo, mire, el sitio es Barraquilla. No por razón cualquiera, sino porque Barraquilla es una fotografía de lo que es la transformación urbana y regional en Colombia. Y yo lo he podido ver de primera mano todo lo que les contaba el alcalde. Déjenme contarles un poquito lo que nosotros queremos hacer en esta asamblea. Queremos que sea una asamblea de una semana. Como Karen y el presidente saben bien, hay muchos seminarios que queremos hacer, pero no los queremos hacer simplemente para los invitados, que son cerca de 5 mil que llegan, sino a toda la ciudad. Aquí están los rectores de las universidades, queremos trabajar con las universidades, porque a mí, venía hablando con el presidente Duque, a mí lo que siempre me impresiona de Colombia con todo ese vigor y aquí uno hay una cantidad de ruido que leen los titulares en la prensa y hay otra realidad que viven los colombianos. Y es la realidad de cómo el país progresa a pesar de todas las dificultades. Y cuando uno mira todo eso, lo que a mí me parece que siempre falta es cómo abrazamos la agenda de futuro en un país como Colombia. Y es por eso que yo celebro que aquí los ministros que de paso nos acompañan, el ministro de Comercio con el presidente Duque, hace menos de un año estuvimos juntos en Nueva York hablando de la posibilidad de hacer el centro de la Cuarta Revolución Industrial y fue el primer país latinoamericano que lo hizo y ya está funcionando en Colombia. Esa revolución digital, o nos montamos en ella o vamos a quedar peor que cuando la revolución industrial. Y serán ciudades y regiones las que serán capaces de avanzar por sí mismas o no. Y por eso vamos a traer a toda la gente que está en este mundo de la tecnología a que nos cuenten los nuevos desarrollos en inteligencia artificial, lo que está pasando en todos los temas de blockchain y cómo todo eso hay que abrazarlo e internalizarlo. Y a mí lo que más me sorprende es la cantidad de jóvenes colombianos emprendedores que están haciendo cosas por el mundo justamente en este espacio. Se los encuentra uno en Silicon Valley, se los encuentra uno en la China, en todas partes. Yo por eso lo felicito, presidente Duque, porque usted ha tomado esta agenda y creo que es la gran agenda de futuro de la cual o nos montamos en ella o nos deja el tren. Vamos a traer también alcaldes de todo el mundo para que puedan no solamente compartir experiencias, sino como usted muy bien lo sabe, nada viaja más rápido que el éxito de un alcalde. Y usted lo vive aquí. Cuando usted ve cosas como este malecón, todo el mundo está pensando cómo lo financió, cómo hizo, cuáles fueron los impuestos, yo hablaba con el presidente Duque, algo que hablábamos en días pasados con el ministro de Hacienda, la gran fortuna de las ciudades está en cómo maneja los impuestos a la tierra, a la propiedad. Y usted empezó eso hace ya mucho tiempo. Y eso es lo que explica cómo tiene unas finanzas públicas sanas que le han permitido con transparencia y con empuje hacer lo que tiene hoy en día. Y de otro lado, queremos hacer una cosa muy importante del sector privado. Hoy el BID prácticamente vamos camino a que la mitad de nuestra actividad está en el sector privado. Entonces vamos a traer empresarios de todo el mundo a que miren las oportunidades que ofrece Colombia para poder avanzar. Y por último, algo que el presidente Duque viene haciendo, y yo lo felicito por esta reunión que quiere hacer sobre la Amazonía, porque ese es el verdadero valor más grande que tenemos como región. Y es, tenemos en la Amazonía básicamente la mayor biodiversidad del mundo. América Latina toda, pero especialmente Suramérica, tiene menos del 6% del globo terráqueo y tiene más del 40% de la biodiversidad del mundo. ¿Y cómo podemos tomar cuenta de eso? ¿Cómo podemos crecer en forma sostenible? Cosa que Barranquilla lo ha hecho y lo vemos por todo lado. Esos son algunos de los temas que queremos tratar, traer los mayores expertos del mundo, contaminar esta ciudad y ojalá Colombia, de que por un momento piense en el futuro, abrace el futuro y entienda que tiene un socio como lo ha tenido todos estos años, que es el BID para hacerlo. De nuevo, muchas gracias a los ministros, al presidente y por supuesto al alcalde. Aquí lo vamos a enloquecer, pero sé que aquí nos van a enloquecer de alegría y de abrazo, de felicidad, que es lo que esta ciudad ofrece a todos, a quienes vienen aquí. Y estoy seguro que como en Medellín, que en ese momento fue el presidente Duque el que nos ayudó a organizar esa reunión, que fue icónica. Realmente yo no recuerdo una reunión que celebramos justamente los 50 años del banco, en que todos quienes vinieron a esa reunión volvieron como turistas. Estoy seguro que eso va a pasar con Barranquilla. Aquí está Manuel Uribe, que es el representante de Colombia en el BID y que está dedicado a ver todas esas buenas experiencias con Karen y los demás, para que podamos decirle al mundo, esta es esta parte de Colombia de la cual nadie se había fijado y va a sorprender a todo el mundo positivamente y ojalá el BID sirva para ayudarle a Barranquilla a viajar por el mundo como la ciudad que siempre fue. Muchas gracias. 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 Gracias.